Ahora Temo Continuismo Cero caudillismo Para llegar al poder La estrategia se trazó Dos pilares fueron tres Y ya han gobernado dos Porque el PLD soñó Democracia de verdad Y desde siempre luchó Por la alternabilidad El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo Eso Alternando en el poder El PLD gobernó La primera vez Muy bien Y la segunda Mejor El pueblo ya conoció Un estilo diferente Y se nota que avanzó Con un nuevo presidente El continuismo Como bochista con temo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo El continuismo Como bochista con temo Cero caudillismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo Para presidente ser Temo bien se preparó Y es un compañero fiel Al PLD de Juan Bosch Por un gobierno más justo Ya por fin le toca al temo Que genere muchos frutos Ya por fin le toca al temo Pues señores ya está bueno Ya por fin le toca al temo Vemos leyarse a alguien nuevo Que genere el tiempo del temo Las mujeres lo dijeron Que genere el tiempo del temo Los jóvenes decidieron Que genere el tiempo del temo Para renovar la esperanza Con una sonrisa franca Y dicen en cada casa Que genere el tiempo del temo Por mayor equidad social Ya por fin le toca al temo Más clase media vamos a lograr Ya por fin le toca al temo Porque siempre he estado ahí Ya por fin le toca al temo Cerca, cerquita de ti Ya por fin le toca al temo Pero que no es asunto de ambición Ya por fin le toca al temo Es cumplir nuestra misión Ya por fin le toca al temo Para combatir la pobreza Ya por fin le toca al temo Con decisión y firmeza Ya por fin le toca al temo Porque es un buen compañero Ya por fin le toca al temo Lidero honesto y sincero Ya por fin le toca al temo Si ya gobernaron dos Ya por fin le toca al temo Digan todos a una voz Ya por fin le toca al temo Para renovar la esperanza Con una sonrisa franca Y dicen en cada casa Ya por fin le toca al temo Ya por fin le toca al temo Muchísimas gracias Señor Jesucristo Que mueren las alturas Dios Te damos gracias por el privilegio Que nos da Dios mío De estar en este lugar Dios mío Acompañado de toda esta persona Dios En nombre del equipo juvenil Que apoya a su candidatura Y en nombre de este distrito municipal Quiero que usted señor ingeniero Tenga la cordial bienvenida A este solemne acto Que vamos a realizar en esta mañana Para garantizar una vez más Que el partido de la elección dominicana Continúe en el poder Pero que continúe a ritmo de la alternabilidad Para que haya oportunidad para todos Para que este partido Como lo soñó el profesor Juan Bos Sea un partido de servirle a su pueblo Y por eso hoy nosotros nos identificamos Con este proyecto Porque es un proyecto que garantiza La alternabilidad Y las nuevas oportunidades A muchos líderes y liderazgos Que se encuentran ahí detrás De esos rostros ocultos Y que si no se da la oportunidad De alternarlo No se conoce No se... Es una mina sin explotar Que nos mantenemos unidos El partido de la liberación dominicana Ya que somos un partido Que está en la mente De todos los dominicanos Que siempre unidos Nosotros venceremos Muchas gracias Y un aplauso Para temor Que asambrado ha llegado No le vale muchas gracias A mi amor Buena actividad Mil gracias Por tanto Conmigo Y tanto amor Vivo enamorado Que feliz estoy Soy feliz Ya todo olvidado Todo aquel pasado pasado Contemos ¿Cómo? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Señores Pues se pasó La mesa comitiva Y muy especialmente Para un hombre Un gran ser humano Que está bajado Mano a mano De Cotuí Dios de la Mare Le pedida A Caldeza Dominga Y su apellido Es santo Y para todos los años Salud especial Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y en el próximo 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 Para el amor Que aquí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Que feliz estoy Ese aplauso para William Se ha todo olvidado Todo aquel pasado ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Le decimos Adiós 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 ¿Quién es el que va? ¿Quién es el que va? Decimos el pasado Ya te olvidé Muchas gracias Esta es la segunda vez Que vengo a A Zambrana Ya hace un tiempo Estuve aquí Reunido con los compañeros Expresándole Nuestro punto de vista Sobre los desafíos Del partido De la liberación Dominicana De cara al futuro Hoy vengo de nuevo Porque ya dentro De posiblemente Seis o siete meses El partido De la liberación Dominicana Va a tener Que abrir Sus primarias Para seleccionar El próximo candidato A la presidencia De la república Por el partido De la liberación Dominicana Y quiero hoy Llamar la atención De ustedes Sobre Lo trascendente Que va a ser Para la vida Política De este país Ese acontecimiento Porque En gran medida Lo que Salga de esa primaria Va a gravitar De manera positiva O de manera negativa Sobre la suerte De la república Dominicana Y yo quiero Obviamente Que ustedes Estén conscientes De la importancia Que tiene La decisión Que se adopte En esa primaria No es casual Que en este acto Como en otros actos Que yo estoy Celebrando En todo el país Cantemos la canción De Sergio Hernández Que yo veo Que todo el mundo No aquí Sino en todas partes Cuando él la interpreta La gente Como que se revive Y yo digo que la gente Se revive Porque esa canción Es una canción Es una canción De mucho amor Yo he dicho Que con esa canción Se hicieron muchos matrimonios En este país Y además Obviamente Si se hicieron muchos matrimonios Se hicieron muchos muchachos Por tanto Yo sé Yo sé Yo sé Que a todo el mundo Le llega Esa canción Pero lo que queremos Transmitir En esa canción Es un mensaje político No solo es el mensaje De amor Sino el mensaje político De que ya lo pasado Pasado Y que los pueblos Tienen que estar preparados Para decirle adiós Al pasado Los pueblos avanzan Cuando van enterrando Etapas Nosotros enterramos La etapa De la era de Trujillo Ya nadie se acuerda De eso Y el país de hoy Es totalmente diferente Al país que nos dejó Trujillo Yo siempre Pongo como ejemplo Que cuando Trujillo murió La esperanza de vida De los dominicanos Eran 53 años 53 años Ustedes son de una región Donde se generó Una canción Que la interpretó Tatico Enrique En esa época Para que ustedes vean Como el país ha cambiado Que decía El que pasó De los 50 Se champió Todavía a los 40 Usted puede pichar Su jueguito Y de vez en cuando Da su toquecito Y él decía Yo no le puedo Dar una línea Yo no le puedo Dar un honrón No me puedo robar La base Porque me da sofocación Pero decía Que podía dar Su toquecito Un hombre de 40 años Oigan lo que Significaba eso Que ya a los 50 años La gente era vieja En este país Cuando murió Trujillo Hoy La esperanza de vida En este país Son 74 años De manera que Al que hoy Le dicen A los 50 años Que es un viejo Es capaz de matarse Con cualquiera Lo que significa Compañeros Que el país Ha cambiado Y ya No es simplemente Que dan su toquecito Y su jorroncito Los de 60 años Hasta los de los 70 años De vez en cuando Dan su jorroncito Para que estemos claros De manera Que el país Ha cambiado Este país Ha cambiado Y para bien No para mal El país Ha avanzado Pero el país Ha avanzado Porque hemos ido Cerrando etapas Y esto es bueno Que la gente Lo sepa Siempre El futuro Será mejor Que el pasado Aunque Haya gente Que diga lo contrario Este país Está llamado A tener Mejores condiciones De vida En los próximos años Que los que no Tienen agua potable Van a tener agua potable Que los que no tengan Carretera Van a tener carretera Que los que no tengan Energía eléctrica Van a tener energía eléctrica Que los que en su casa No tengan nevera Televisión A aire acondicionado Lavadoras Lo van a tener Este país Va a avanzar Pero siempre Cuando no Tratemos De volver al pasado Ya lo pasado Pasado Digámosles Adiós al pasado Y ese es el desafío Que ustedes tienen En la primaria Del partido Del próximo año No volver al pasado Ya pasamos Esa etapa Sigamos hacia adelante La evidencia De que siempre Es bueno avanzar Es que Danilo Está gobernando Este país Y lo está haciendo bien Y ustedes saben Muy bien Que hubo mucha gente Que cuestionó A Danilo Que decía Que Danilo No podía ser presidente Porque no tenía carisma Que decía Que Danilo No podía ser presidente Porque era un hombre gris Pero ese hombre Al que mucha gente Dentro del PLD Lo cuestionó Hoy es el presidente Mejor valorado En toda la historia De la República Dominicana Y es el presidente Mejor valorado Entre todos los presidentes De América Latina Eso habla bien De alternar el poder Que no sea uno solo Que variemos Periódicamente La gente que va A la presidencia De la República Porque eso Le hace bien Al país Y le hace bien A la democracia En la República Dominicana Por esa razón Compañero En la primaria Del partido No tengan miedo En seleccionar Un nuevo compañero Para que releve A Danilo En el 16 Danilo no podrá Ir a la reelección Aunque ustedes Oigan lo que ustedes Oigan No solo porque Hay un impedimento Constitucional Yo lo he dicho Y se los reitero Y se los reitero a ustedes Es que Danilo Es un hombre De palabra Y Danilo Cumple su palabra Danilo dijo Que la reelección Era mala Para este país Por eso Danilo No irá a la reelección Y por esa razón Como Danilo Es un hombre De palabra El PLD Tiene que prepararse Para seleccionar Un nuevo candidato Para las elecciones Del 2016 Y ese candidato Compañero Tiene que ser El compañero De Mito Clemental Que les habla Porque me he ganado El derecho A ser el próximo Candidato Del partido Y el próximo Presidente De la república Yo lo que les quiero A ustedes Es reiterar Compañero El PLD Se creó aquí Para ser Un partido Diferente El PLD Se creó Aquí Para ser Un partido Diferente Eso era lo que Decía Juan Bos Y por eso Él siempre decía Que el PLD Era un partido De oficiales Lo decían Los compañeros Que nos formamos En este partido Con Juan Bos Sabíamos que Juan Bos Decía que era un partido De dirigentes De líderes Para dirigir A la gente Para llevar La gente Al gobierno Para llevar La gente Al poder Ahora resulta Que hay gente Dentro del PLD Que dice que el PLD Es el partido De un dirigente De un líder No No cometamos Ese error De aceptar eso Compañero Porque si aceptamos Eso Estamos condenando El PLD A correr La suerte Que corrió El partido Reformista Social Cristiano En donde solamente Había un comandante Como era un solo Comandante Cuando ese comandante Desapareció Se digregó El ejército Y ustedes saben Hoy lo que ha ocurrido Con el partido Reformista Porque solo apostó Al doctor Balaguer El PLD No se creó Para eso El PLD Se creó Para ser Un partido De líderes Y por tanto Si es un partido De líderes Cualquiera de los líderes Del partido De la liberación Dominicana Puede gobernar El país Pero además Compañero Pero además Siempre tengan En cuenta Que Juan Bo Cuando decía Que el PLD Era un partido Diferente Lo decía Con el propósito De diferenciarlo Del PRD Y del partido Reformista Social Cristiano Y levantó Siempre la bandera De hacer política De manera diferente Cuando decía Que el partido Se creaba Para que le sirviéramos Al pueblo Y el lema era Servir al partido Para servir al pueblo Lo que quería transmitir A nosotros Era la idea De que se iba a hacer Política Que la política Era una actividad Decente Una actividad En donde había Que respetar Los dineros Del pueblo Una actividad Donde los líderes No podían ir A robar al gobierno Y por tanto Lo que yo quiero Llamar la atención De ustedes Es que el PLD Tiene que seguir Levantando esa bandera Y seguir Y trillar ese camino Que nos enseñó Juan Bos De que al gobierno Se va a servir No a servir No del gobierno Y por tanto Compañero Tenemos que Apoyar Todos los esfuerzos Que se hagan En la instancia Que sea En la dirección De someter A la consideración De la justicia A cualquier persona Que viole Los recursos públicos Que son recursos Que se ponen Al servicio De los que gobiernan Para que le sirvan Al pueblo No para que la gente Que gobierna Se sirva de esos recursos Por esa razón Compañero He estado insistiendo Que el PLD No puede perder De vista Que la política Tiene que ser Una actividad Decente Que si queremos Que los dominicanos Crean en los políticos Y no lo vean Como ladrones Tiene que ser Sobre la base De entender Que el que va Al gobierno Tiene que ser Para ponerse Al servicio De los dominicanos No para poner A los dominicanos A su servicio Y por esa razón Compañero Les reitero Tenemos que apoyar Desde el PLD Todos los esfuerzos Que se hagan Desde fuera Del gobierno Y de dentro Del gobierno Para adecentar La vida política En la República Dominicana Yo he dicho Que si llego A gobernar En la República Dominicana Voy a levantar Esas banderas Pero también Voy a levantar Las banderas De los derechos Económicos Y sociales Este es un país Que necesita Que desde el gobierno Se le garantice A los dominicanos El derecho A una vivienda digna Que se le garantice A los dominicanos El derecho A un empleo decente El derecho A un salario decente El derecho A la salud El derecho A la educación Pero por encima De todo El derecho A la seguridad Social De manera tal Que ustedes Si en algún momento Se ven abocados A una situación De emergencia No tengan que verse Obligados a vender Su casita A vender su pollito A vender su puerquito A vender su vaquita Para hacer frente A una situación De imprevisto Que se le ha presentado Para eso Es que está La seguridad social Para eso Es que tenemos Que construir Un sistema De protección social Y mi compromiso Es que si llego A ser presidente De la república Voy a universalizar La seguridad social En la república dominicana Por esa razón Compañeros y compañeras Les reitero El próximo año Posiblemente A partir del mes de marzo Vamos a comenzar La primaria del partido El partido Tendrá que seleccionar Su candidato Entre mayo y junio Del próximo año Lo que le pido Por favor Entierren el pasado Díganle adiós Al pasado Y síganle abriendo La puerta Al futuro De la república dominicana Que siempre será Un futuro promisorio Para todos y todas Muchas gracias Y síganle adiós Y síganle adiós Y síganle adiós